Vamos a escuchar ahora a otra vez Pedro Castillo. ¿Qué está haciendo? Está en el mismo evento, en el mismo evento de lanzamiento de los estudios sindicales y hace un estudio, ¿no es cierto?, sintáctico, gramático, morfológico, filológico de la palabra convención. Marta Hilderand hubiera temblado de envidia si hubiera escuchado esta explicación sobre la etimología de la palabra convención. Escuchen al maestro. Y en esas convenciones, porque yo no sabía al inicio qué cosa era una convención y al final, en la práctica misma, me di cuenta de que era una convención porque de ahí salía convencido de lo que tenía que hacer como trabajador. Tengo vergüenza. Tengo vergüenza ajena. Casi que no me da ganas ni de burlarme ya, porque esto es patético. Esto es una radiografía dramática, ¿no?, desgarradora del nivel educativo de la población adulta del Perú. O sea, la que ya no tiene remedio, la que ya no tiene esperanza, la que ya no tiene solución. ¿En qué cabeza cabe que la palabra convención tiene algo que ver con estar convencido? Esto se parece a la declaración aquella de la postulante a Miss Universo que dijo que Confucio había inventado la confusión. ¿Se acuerdan? Es muy parecido, ¿no? Es muy parecido. Este señor, si tiene amigos, no sé si los tiene, pero si tiene, quien se considere su amigo debería sentarlo, invitarle un café o un vaso de pisco o de yonque si quiere, y decirle, mira Pedrito, vamos a hacer una cosa, callado te defiendes mejor, deja de improvisar, porque cada vez que improvisa, las dietas de Susi Díaz empalidecen al lado de la cantidad de sandeces que es capaz de decir en tan poco tiempo.